Música Alcaldes de la provincia de Guanentá hicieron un balance de las afectaciones particulares que les ha causado el crudo verano por el que atraviesa el departamento de Santander y el país, uno de los casos en que no hay problemas San Joaquín. Pues afortunadamente San Joaquín cuenta con buena fuente hídrica, lo que hemos hecho nosotros como administración para soportar el verano es algunas recomendaciones, atención a nuestros amigos del campo, a quienes sí les afecta por los cultivos pero en abastecimiento de agua en el casco urbano pues en ese momento nosotros no tenemos ninguna clase de inconvenientes. La administración municipal de Curití, según su ejecutivo, indica que los incendios forestales, algunos provocados han sido los perficios más sobresalientes del verano, no obstante reconoce dificultades en sectores veredales e indicó sobre racionamiento del líquido. Sí, racionamientos, bueno en el casco urbano afortunadamente no y agradecemos de hecho pues a la empresa para el acueducto de alcantarillado del municipio de Curití Corpacur quien ha posibilitado que nosotros saquemos agua para poder surtir algunas veredas donde hay necesidad y desabastecimiento especialmente las que tienen y convergen al sector de las vueltas, la vereda Palolanco Alto, la vereda La Peña, la vereda Agua Sembrada, la vereda El Placer, parte del sector de Cabrales Seca, entre otras pues tienen algún problema en estos momentos de desabastecimiento y desde luego por la ausencia del líquido y producido desde luego por el efecto del calor, de las altas temperaturas. En el vecino municipio de Pinchote la situación es particular, anota el mandatario de esa localidad. Se nos está alargando la temporada de verano y unos calores infernales al cual pues afectó los pastos, afectó los cultivos, en estos días iba a entregar unos árboles frutales a toda la parte baja del municipio pero tomamos la decisión de esperar porque el verano ha sido fuerte. En el caso de Mogote es la mandataria manifiesta que se han presentado no en grandes proporciones daños a cultivos. Notablemente, infortunadamente nosotros somos productores de fruta, exactamente de lulo, nuestros productores de lulo se han visto bastante afectados por la sequía, ya más de dos meses y medio con un verano fuerte, hemos también tenido dificultades con incendios forestales que se nos han presentado, cinco incendios forestales, afortunadamente no hemos tenido comprometida algún tipo de producción agrícola, pero sí varias hectáreas y lo más preocupante algunas muy cercanas a fuentes hídricas. El mandatario de Onzaga manifiesta que su población es privilegiada por la naturaleza. En especial las partes más bajas como el peñón, la mesa, de lo que es Padua hacia abajo, son las partes calientes de nuestro municipio. Nosotros, el municipio goza de los tres climas, pero el clima de la parte baja, lindando con pescadero, es donde estamos más sufriendo. Las personas han llegado, nosotros hicimos una reunión de la SOCA, de la Unidad de Gestión del Riesgo, para hacerles llegar estas peticiones a Bogotá y Bucaramanga, si nos ayudan a aportar lo que es mangueras para sus riegos de cultivos y ganadería. En el Valle de San José también se han presentado algunas afectaciones por el fuerte verano. Por supuesto que el valle no ha sido ajeno a esta sequía prolongada que ha habido y ya tenemos una disminución importante en los caudales de las diferentes fuentes hídricas que surten los acueductos. Tenemos un caso particular en la vereda Cerro de Mango, donde el colegio está viéndose afectado por la escasez de agua, entonces ya tenemos que acudir a buscar otra captación para superar este impase. Pero de verdad que, si bien no ha habido racionamientos, sí se ha llamado a la comunidad para que hagamos un uso adecuado de este preciado líquido.